La disposición de los cubiertos, que es un poema en torno a la reconstrucción del comedor familiar, comedor que probablemente ya no existe más que como experiencia de infancia, y que yo trato de reconstruir aquí. La disposición de los cubiertos en la mesa según la disciplina simétrica de nuestros padres. El jarrón con mimosas, regalo de la efímera estación del año. Engañosa luz en el comedor de los postigos cerrados. Los servilleteros numerados según la jerarquía familiar. Sin número los abstractos padres. La del número uno ha muerto por razones de edad. A golpes. El dos y el tres viven en sus temores y sus apaciguadas pasiones. La cuatro busca la muerte con torpeza y miedo. Y el cinco soy yo que nada espero. Solo que todos gocen de salud eterna, o lloren alegremente en mi funeral y entierro, que olviden pronto lo que he sido y los consuele el engaño de los recuerdos que sembré con egoísta e inútil astucia. El cinco nada espera en la rayuela, en el caracol, en las cuatro esquinas o en los juegos de cartas. No espera porque ha visto los juguetes y los juegos abandonados en el jardín que nos robaron o perdimos y el derrumbe de las escasas esperanzas que nos fueron concedidas. Buscamos en la cruz y entre las cruces. ¿Dónde están los servilleteros? ¿Dónde están los anillos de boda de nuestros padres? ¿Los misales de nácar? ¿Los zapatos olvidados debajo de la cama? ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué se repite la simetría de los cubiertos, las iniciales de las servilletas, los servilleteros rodando por el pasillo hasta el mar sin fondo? ¿Por qué se repite la simetría de los cubiertos?